Mira, de verdad, no soporto a ese tipo de gente. ¿A quiénes? A los que llegan tarde, ¿no? A los sitios. No, los que tienen que sacar adelante a sus dos hijas ellos solos porque su pareja está cumpliendo condena en un centro de menores. Es que me ponen enferma, de verdad. ¿Dónde estaba? Pues que... yo qué sé, yo qué sé dónde estaba esta mujer. ¿Qué estuvo haciendo durante este tiempo? ¿Por qué no estaba lista para entrar? ¿Qué era más importante que contarle a Patricia sus penas? Las cámaras de sé lo que hiciste si estuvieron ahí y conseguimos las respuestas. Nuestra parte tiene los hijas a las que tiene que sacar adelante sola porque su marido está cumpliendo condena en un centro de menores. Un aplauso para Raquel. Raquel, Raquel, ¿estás adentro? ¡No te cuesta! ¡Venga, que te toca salir ya! ¡Vamos, salte aquí! ¡Que no voy a salir! ¡Que me ha divertido! ¡Pero quiero hablar con mi papá de la chica! ¡Venga, no hablamos de eso! ¡Venga, sal ahora! ¡Que está bastante esperándote! ¡No tienes música, los atronzos! ¡Que me da un muro! ¡Que no voy a salir! ¡Tú, sal! ¡Dios! ¿De dónde saco yo ahora? ¡Tú! ¿Qué tienes que hacer? ¡No, nada, terminado! Vale, te llamo Raquel, ¿vale? Vamos a cambiarnos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que digo? A ver, el padre de tus hijas es bueno, que está encerrado. Tienes que sacar a la familia un solo adelante, ¿de acuerdo? Ahora, quítate esto. Lo más importante es que yo, mientras más pena, dejo mejor. Pero yo me imagino que está pronto de llegar, ¿no? Se está entrando en un plató. ¿Sí? Pues un aplauso para Raquel. ¡Aplausos! 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 ¿Quieres decir con esto que en el diario de Patricia acogen a cualquiera? ¿Que no son casos reales? No, hombre, no. ¿Cómo? Bueno, ahora que lo dices... No me lo puedo creer. ¡Claro! Por eso es, que no se lo puede creer. Si es que hay cosas y casos que son totalmente increíbles en este programa. Mira el signo del siguiente. Bueno, una señora que avaló a una presunta amiga que ahora se niega a pagar el crédito. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que a la primera amiga le toca pagar las letras de la otra? Eso no es que no me lo creas, sino que no lo entiendo. A ver, sí, es sencillo, Patricia. Mira, la señora A avala a la señora B. La señora B no paga. ¿Qué pasa? Que la señora A tiene que avalar y tiene que pagar lo que no ha pagado la otra. Mira, comprende, la señora B se mosquea. Patricia las reúne a las dos y mira cómo reaccionan. Tu amistad con ella se tuerce hace un par de años, cuando de pronto tu amiga te tiene que pedir un crédito, porque supongo que no ha andado muy bien económicamente, y en ese momento ella ¿qué te pide? Pues que la vale. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora me quieren llevar a juzgado. Es decir, que Ana dejó de pagar ese crédito, y tú como avalista lo tienes que pagar. Lo tengo que pagar. Ana, ya estoy harta de pagar tus deudas. Ya no lo voy a hacer más. Hasta aquí he llegado, ¿eh? Claro. Me da igual. Tú eres una estafadora. ¿Yo una estafadora? Pues mira. La esposa. Bravo. A ver. ¡Oh, bravo! Yo nunca pensaba que iba a hacer esto. Hombre, claro. ¿Pero que iba a hacer esto el qué? ¿El qué? ¿El qué momento? ¿Que iba a hacer el qué, Ana? ¿Traerte al programa? Exacto. ¿Pero que lo que has hecho tú? Yo esperaba un tío bueno. Pero qué, qué, qué poca vergüenza, qué cara dura, qué, qué hortera. Es que no me lo creo, esto no tiene nombre. Sí, sí que tiene nombre. Se llama Ana, esta mujer. Bueno, y ella se pensaba que iba al programa porque le habían encontrado un novio, un tío bueno. Y eso es lo más increíble del hombre, que es el diario de Patricia, que eso no es Lourdes, señora. Bueno, mira, no, no está mal. La verdad es que no está mal porque ella estafa a su amiga y el programa la estafa a ella. Podría decirse que Patricia Castañeda es como el Robin Hood de los talk shows. Mira, pues un poco sí, ¿eh? Pero a ella le sienta peor el bigotín, a la Patricia. En fin. Seguimos con caraduras. No lo digo por Patricia, sino por la amiga, ¿eh? Que no paga el crédito. A un instar de la siguiente noticia que salió en Andalucía Directo. Porque aunque no te lo creas, el papel de plata sirve para algo más que para envolver el bocadillo. ¿Para hacerse mechas? Sí, y para cositas más lucrativas. Mira, mira. Los supermercados de Vera han sufrido las consecuencias de una banda organizada. Su especialidad, vidas alcohólicas. Los hombres, una vez en el establecimiento, ocultaban las botellas entre la ropa. Mientras, las mujeres utilizaban bolsos revestidos de papel de aluminio, para así burlar el dispositivo de seguridad. Nosotros estamos ya dentro del supermercado, estamos con el papel de aluminio dentro de nuestra bolsa. Y lo que vamos a hacer ahora es nuestra prueba empírica para ver si realmente esto funciona. Isa, yo estoy pasando ahora mismo con mi bolsa, sin compra, llevándome una botella. Ellos lo hacían de esa manera. ¿Vosotros no os dabais cuenta? No nos dábamos cuenta porque lo llevaban lo que es en la bolsa. Lo que pasa es que la llevan envuelta en algo y no pita. O sea, lo que es el detector no... el detector pues no señala nada. Pasar esta tarde por un supermercado, ya verás cómo están hoy. Así. Mira tú qué bien. Para que luego digan que no queda televisión educativa en nuestro país. Y además cositas prácticas, no como el Bricomanía ese. ¿Para qué quiero hacerme yo una estantería así y me la puedo robar ya hecha? Para mí que el de Bricomanía es un poco como MacGyver, ¿no? Que con un par de tablones y un chiclete hace una bomba de relojería. Mira, mira qué bien traído. Pues precisamente de chicles va el siguiente vídeo. De chicles y de Belinda Washington en su programa Plaza Mayor en Castilla-La Mancha. Televisión. La segunda finalista viene desde Balazote Albacete. Maricruz Cabetralo. 36 años, casada y con 4 hijos. Su pasión es la copla. Es una mujer muy competitiva y lo demostró clasificándose para la final. Hoy viene dispuesta a todo y seguro que ganará. Mucha suerte a las dos. Y esta noche en Plaza Mayor que gane... ¡La mejor! Era por los nervios. Tengo el chicle de una de las concursantes Mujer 10 de Castilla-La Mancha. ¿Será de la ganadora? Esta será la ganadora del coche. Tú no llevas chicle, ¿no? No, no. ¿Una dentadura me puedes dejar aquí? No, una muela, una muela. Pero qué asco. Yo hubiera preferido que cantaré. Va. Aunque se lo tragara. Total, lo hubiera hecho igual de mal con chicle o sin chicle. Lo peor es que Belinda, que se quede con el chicle en la mano. Bueno, tenía que haberle hecho... Venga, suerte y al tono. Miki, no es asqueroso. ¿Por qué? Pero habría sido que se lo metiera en la boca. Bueno, venga la siguiente. Con toda la mano. Señora, qué asco, ¿no? Bueno, que no pasa nada, que no pasa nada. Que el intercambio de saliva está bien visto en la tele. Y si no, mira lo que opina Matías Pras al respecto. Pero lo peor de estos viajes siempre son las despedidas. Esa no es la lengua de Shakespeare. Pero no es lo mismo, Miki. Una cosa es que es comerte un chicle ajeno y otra un beso. Pues sí, pues que yo antes de comerme el chicle de otro, prefiero comer en la boca otra. Tú siempre tan romántico, Miki. Y por cierto, ¿por qué dice Matías que eso no es la lengua de Shakespeare? Porque a Shakespeare lo enterraron con la lengua puesta. Ya, ya, pero es un juego de palabras. Lo dice porque como no es inglés, no es la... Claro, claro. Si fuera inglés, estaría en la BBC y no en Antena 3. ¿Eh? Te lo repito. Bueno, entonces que no será por eso. Bueno, que mira, que me voy a ir a buscarlo a Matías Pras y le pregunto, ¿vale? Venga, vale, y mañana me lo cuentas. Un aplauso para mí, que nada. Y vosotros mañana, pues también os veo. Bueno, en realidad me veis vosotros a mí. Pero para mí es como si os viera. En fin, que no me faltéis. Un beso enorme y hasta mañana, corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!